Y antes yo fuera mi amado, hasta mucho después de él Como por el cuerpo en el mundo se amado, porque esto es su destino y su grande Para ya no seguir enterrados, decidieron en tanto de tu muerte Para ya no seguir enterrados, decidieron en tanto de tu muerte